Yo tuve una mujer que juró que me quería Y ahora la bendita quiere que le ande buscando Quiere que le ande rogando que perdone su mentira Pero al contrario buscaré otra que me quiera No pago con la moneda que ya me estaba pagando Yo tuve una mujer que juró que me quería Pero al fin y al cabo era pura hipocresía Yo tuve una mujer que juró que me quería Pero al fin y al cabo era pura hipocresía Y ahora la bendita quiere que le ande buscando Quiere que le ande rogando que perdone su mentira Pero al contrario buscaré otra que me quiera No pago con la moneda que ya me estaba pagando Que por mi no va a pasar que yo no te quiero ya Con la moneda que tu me pagaste seguro seguro No te la voy a regresar Que por mi no vuelvan más que yo no te quiero ya Tu me engañaste a mujer malvada Seguro seguro la vas a pagar Que por mi no vuelvan más que yo no te quiero ya Para los chalaneros de Boteo Con mucho cariño Que los geniales Oye Pahito Y el popular popó Coñito Baila Guillén Embulere Mechito Luis José Colmenare ¡Vamos! 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 Si es por mi no vuelvan más que yo no te quiero ya Tu me engañaste a mujer malvada Seguro seguro la vas a pagar Si es por mi no vuelvan más que yo no te quiero ya Con la moneda que tu me pagaste seguro seguro no la voy a regresar Si es por mi no vuelvan más que yo no te quiero ya ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.